hola qué tal a todos los risaraldenses este espacio es pensado para ustedes y por ustedes con el fin de conectarlos un poco más a esta área que nos ha llenado y nos ha tocado fibras en el departamento de risaralde y es la cultura y arte en el departamento hoy tenemos una invitada muy muy especial ella es erika joana rengifo es una de nuestras formadoras de a nivel departamental que entra por convocatoria hace cuantos años eri hace tres años hace tres años una convocatoria pública que impulsó la dirección de cultura y bueno quiero contarles un poquito ya es artista plástica formadora con enfoque de género y uno de los retos principales que yo le puse cuando trabajamos y empezamos a trabajar en esta dirección era que pudiéramos hablar o embellecer nuestro departamento de risaralda a través del arte mural y yo quiero empezar con esa pregunta contémosle a todos los risaraldenses que es el muralismo bueno primero que todo buen día para todos y todas bueno el ejercicio del muralismo es un ejercicio que lo que hace es sacar de las élites la imagen gráfica o la imagen visual y crear pues como unos entornos donde no sólo es uno como artista el que participa de la creación de la obra sino que es un ejercicio colectivo y al ser colectivo el ejercicio se vuelve mucho más fructífero porque entonces hay un mejor relación con la comunidad hay un mayor impacto y la imagen tiende a ser pues como más albergar unos códigos visuales más vicientes y yo creo que eso ha hecho parte de trascender también en el arte porque veamos muchos procesos antes cuando llegan a una comunidad e incluso la comunidad no se identifica con ese proceso contémosle un poquito a los risaraldenses cómo ha sido ese proceso formativo que tú has liderado en el mundo en el departamento ha sido un proceso bellísimo muy bello y también muy retador no ha sido como un desafío porque mayormente he podido como tenemos libertad de cátedra dentro de este proceso de formación que me parece que es una de las de las particularidades que más se deben resaltar precisamente este proceso y el reto es cuando uno tiene esa libertad de cátedra y llega a las comunidades y las comunidades a veces no no tienen la mejor relación específicamente con las artes plásticas vemos que el departamento tiene mayor presencia de danzas de teatro sobre todo de música pero las artes plásticas es todavía muy invisible cierto y cuando llega uno el reto para que la gente por ejemplo las comunidades indígenas conozcan que es el muralismo conozcan que es el lanar la instalación allí hay como una cooperatividad de saber es no sólo del saber que uno desde occidente les lleva a las comunidades sino también ese saber que ellos de alguna de muchas formas ya tienen y eso se aplica dentro de la imagen entonces creo que el proceso de formación municipal y departamental ha tenido un impacto bellísimo porque hemos creado un lenguaje para todos y todas y ha hecho por ejemplo que muchas comunidades en zonas veredales tengan mayor visibilidad porque al tener una imagen que los represente y eso se traslade a otras zonas más del casco urbano por ejemplo vamos creando con unos códigos artísticos y culturales como más más fortalecidos me parece un proceso bellísimo además porque quiero contarle a todo lo rizar al decese cuando llegamos a esta dirección departamental quisimos ponernos ese reto sólo teníamos danza música teatro formadores y quisimos implementar artes aplicadas artes visuales y promoción de lectura y yo creo que eso es un plus y un gran reto que te tocó a ti desde que iniciamos en este proceso formativo bueno contémosle un poquito a los rizaraldenses qué es el proceso de formación a formadores yo creo que es el que más les ha costado a ustedes sí sí el el proceso de formación a formadores es un proceso que intenta en otorgar y entregar una serie de medios y herramientas pedagógicas y artísticas al al demás público formativo digamos que en el transcurso de estos años que me ha correspondido hacer parte de este proceso ha tenido como una evolución muy bella porque este año logramos desarrollar este proceso de la mano de la coordinadora que es una mujer muy juiciosa que también fue muy buena decisión pues que estuviese acompañando nuestros procesos de formación con ella creamos el proceso de formación a manera de seminario entonces allí sí se vio realmente como un impacto más real sobre los procesos que se le entregan a los demás profesores profesoras formadores del departamento además es muy bello porque porque mucha gente de personas muy lejanas se trasladaron hasta hasta el municipio de santa rosa para recibir este proceso esta jornada que fue extensiva entonces creo que sí ha sido un proceso que ha evolucionado y que espero que continúe porque es es lo mejor lo mejor que le puede pasar los municipios además porque formación a formadores no sólo es para nuestros artistas formadores esta formación a formadores llega a las instituciones educativas a los formadores profes de matemáticas de licenciaturas de diferentes áreas que quieren a través del arte empezar a potencializar esas enseñanzas en cada una de sus materias entonces yo creo que este seminario ese trabajo que ustedes hacen en terreno es súper importante bueno ya hablamos de lo bueno pero también aquí es también ponernos retos y mirar cuáles son las dificultades de pronto a manera personal que crees que ha tenido el proceso de formación bueno aunque tuviste puesto personal bueno hay un proceso hay un perdón hay una dificultad que si es inmensa y es por ejemplo trasladarse a la zona veredal porque el tratamiento de las vías ha sido pues todavía va evolucionando pero hay vías que son muy difíciles no hay conectividad entonces digamos que con estas comunidades en zona veredal el proceso requiere como de una mayor atención y un mayor no sé si no sé cómo decirlo si atención económica porque se requiere se requiere que uno llegue más fácil a estos lugares entonces ese es uno de los un ejemplo por ejemplo tú ir a una vereda cuántos buses coges o cuántos transportes coges contémosle un poquito eso a la gente bueno generalmente aborda 14 a 5 a veces 6 y 8 transportes cuando estuve trabajando en santuario varias veces por ejemplo me dejaba el recorrido que siempre debía pasar a las 4 y media a veces le daba por pasar a las 4 entonces bajando del cabildo yo trabajé allí en un cabildo bajando el cabildo hasta la vía principal se demora uno más o menos media hora trasladándose entonces digamos que requiere uno no sólo de ese transporte cierto de esa puntualidad en el transporte sino también de del traslado de uno para para llegar hasta ese lugar y uno llega y no está entonces tiene que empezar uno a caminar y muchas veces si la misma comunidad campesina se encarga de recogerlo a uno y empiezan a reconocer la profesora que porque hace caminando por aquí lo llevan a uno entonces sí esa es una dificultad pero también encuentra uno gente muy bella que le ayuda para que esas dificultades sean se menguen sean más más llevaderas otra cosa que me parece a mí que que si es dificultoso para desarrollar el proceso de artes plásticas y es por ejemplo el tema de los materiales si bien hemos tenido algo de recurso invertido en materiales las artes plásticas y visuales la fotografía son muy costosas para desarrollar estos procesos es costoso entonces creo que allí sí sí sería bellísimo que que desde el inicio por ejemplo de los procesos pudiésemos contar como con como con ese material ese recurso para para ser invertido porque en realidad es una bellísima inversión además porque como es un era un proceso nuevo en la dirección entonces contractualmente también hay muchas dificultades administrativas y cómo sacar ese proceso pues gracias a dios lo logramos y ustedes pudieron tener los materiales pero sí es dificultoso desde el principio desde la administración desde la planeación o sea todos estos ítems son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de implementar un proceso de formación que es bellísimo y que todas las comunidades lo piden ya bueno cerrando este grupo de preguntas quería preguntarte cuál es de pronto la que se te viene a la mente la historia que se te viene a la mente que te impactó en un municipio o una persona un lugar un suceso algo que diga me ayudó en mi formación personal no es sumamente difícil corresponder esa pregunta de manera real porque una sola experiencia no es que nos trasladamos por los 14 municipios por más de 400 estudiantes entonces las experiencias son son casi todas muy bellas pero si una experiencia en el municipio dos quebradas en el divino niño el barrio del niño que es una zona muy conflictiva en el que hicimos un ejercicio de instalación y proyección de imágenes con con luces entonces ellos lo que hicieron fue reconocer el barrio el entorno dibujarlo sobre acetatos reconocerse a sí mismos y hacer unos retratos y cuando eso lo proyectamos con luz dentro del espacio pues se veían las paredes entonces ellos empezaron a pensar que su realidad era diferente y que se podía construir una realidad como más tranquila del entorno esa es una experiencia bellísima otra experiencia es por ejemplo haber acercado a la comunidad indígena a los procesos del moralismo a los procesos de lanar que están sumamente relacionados con los procesos nativos de ellos del color de la extracción de la pintura a través de la tierra de las plantas esta es una experiencia que me parece a mí bellísima porque hizo no sólo que ellos encontraran un nuevo lenguaje para comunicarse y expresarse sino también como que nosotros ampliaramos en mi caso se ampliara pues digamos que ese proceso de aprendizaje a un proceso también nativo del color no y además si yo no tengo casi siempre materiales como puedo ser recursiva y crear el mismo color a través de lo que está en el entorno esto también es una experiencia de hecho y para culminar porque de verdad son muchas hay un grupo de mujeres artesanas y campesinas en mi trató con el que yo trabajo ya durante dos años con ellas ha sido muy bello porque ellas pensaban que yo iba a llegar a enseñarles más artesanías manualidades pero yo no llegué a enseñarles esto yo llegué a enseñarles el proceso de reconocimiento de la imagen del color de la composición y este año espero que tengamos una exposición bellísima estamos creando unos cuadros en los que se refleja el acervo cultural y todo ha sido construido por ellos digamos que yo ya no tengo que estar ahí todo el tiempo pendiente que sí mente de ello el ejercicio y y esa ha sido una experiencia maravillosa porque ya se ellas transformaron toda la idea de lo que son las artes no son sólo las manualidades o los oficios tradicionales sino que eso se expande y ya han tratado de implementar dentro de sus puertas de la construcción construcción de sus huertas ese ejercicio de crear imágenes con el andar entonces por ejemplo ahora estamos vamos a desarrollar un proyecto allá que ya es personal vamos a crear un huerto donde vamos a hacer una serie de imágenes de plantas entonces creo que eso se ha expandido y esa experiencia hay que contar que es muy bella de vivirla y de y de expresársela pues a todos y de conectarnos con todos los materiales que nos da el ambiente y que te lo has hecho muy bien bueno vamos a hacer preguntas de sí no sólo vas a responder sí no vamos a tener dos preguntas fue grata la experiencia como formadora departamental sí con el ejercicio en terreno crees que se hace necesario más formadores y bueno vamos a hacer preguntas rápidas para escoger muralismo hoy 20 muralis formadora artista artista formadora no una por ahora formadora pinceles o colores pinceles óleo o acuarela acuarela vamos a tener un bonus y es que me hagas una pregunta lo que quieras hacerme eso es una esto es algo muy importante porque nosotros tenemos muchos espacios donde nos vemos obviamente profesionalmente en comités pero sólo siempre ha habido una comunicación desde la formación hacia la dirección cierto quien le que dificultades han tenido como las han podido vivir o sea más de yo escucharlos a ellos en los procesos entonces que tú me preguntes algo es importante tenerlo aquí en esta en esta entrevista bueno en marsella en marsella porque recuerdas por ejemplo el proceso que yo desarrollé en marsella estuviste en suratena hiciste un mural súper lindo con la comunidad de suratena la suratena es un resguardo indígena uno de los más grandes resguardos que tiene el municipio de marsella yo creo que tienen más de mil es grande es inmenso más de mil personas que habitan allí y tú hiciste un mural que también fue muy retador porque al principio no teníamos los insumos los materiales los participaron niños adultos participó y al final o sea como la dignificación de ese espacio en ese mural que me pareció muy lindo que ellos pintaron los pájaros que pintaron y otros elementos creo que es un trabajo muy retador y que de verdad me da la garantía de saber que tengo muy buen equipo en formación y en terreno incluso el gobernador indígena participó pintando ya la escuela primero pintamos el centro de pensamiento